Oiga, manda, quiero ver los grupos de la Champions, güey, no los he visto bien. ¡Hala madre! El grupo A, Bayern Múnich, Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray. Ese grupo está tranqui, ¿no? Vaya, me refiero a que si todo sale bien, el Bayern y el Manchester United podrían pasar sin ningún tipo de problema. O no, o la andamos cagando. Sí debería de suceder eso. O sea, debería de avanzar el Bayern Múnich sin ningún tipo de dificultad y el Manchester United también. Aunque al Manchester United últimamente le va de la chingada, por favor, Rashford y compañía, no me fallen. ¿Ok? Gracias. En el grupo B, Sevilla, Arsenal, PSV y Lenz. Aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, este güey, estos güeyes, el Sevilla, el Arsenal y el PSV y el Lenz, podrían tener muchas posibilidades los cuatro equipos. O sea, yo creo que Arsenal es top. O sea, yo creo que Arsenal pasa en primero. Y en segundo, ahí está pelada. Porque el PSV, el Lenz y el Sevilla. O sea, yo creo que el Sevilla es más que el PSV y el Lenz, honestamente. Pero ya sabemos que el Sevilla le cae a la Champions porque quiere ser campeón de la Europa League. Entonces, yo voy a decir PSV. Aunque, ojito con el Lenz. Pero ya sabemos que Sevilla la va a pechar para irse a la Europa League y ganar la Europa League. Es de a huevo. Entonces, Arsenal primero, segundo PSV. Grupo C. Napoli, Real Madrid, Esparta Braga, Sporting Braga, no me acuerdo cómo es. Y Unión Berlín. Digo, al menos de que suceda algo extraordinario. Para mí esto es del Madrid y el Napoli. Yo creo que el Madrid pasa en primero, el Napoli en segundo. Este grupo no tiene mayor ciencia, creo yo. Al menos de que suceda la tragedia. Al menos de que pasa una tragedia. No, no seas negativo, Willy González. Entonces, Grupo D. Benfica, Inter de Milán, Salzburgo y Real Sociedad. Otro grupo, otro grupo que podría tener bastantes, bastantes, bastantes sorpresitas. Porque de entrada yo creo que el Inter debería de ser el primero de este grupo. Honestamente, me parece que el Inter sí está un escalón por encima de los demás. O dos escalones. Pero Benfica, Salzburgo y Sociedad, cuidado. Y no es porque sean de Red Bull. Cuidado. Ahí puede haber unas sorpresas bastante interesantes. El Benfica tiene muy buen equipo. Yo veo que aquí en el chat todos dicen Inter y Benfica. Yo, la verdad, la sociedad a mí me pinta los ojitos. Voy a ir en contra del chat. Nada más por ir en contra del chat. Yo creo que el Benfica también es el equipo más fuerte. Que tiene más nombres y todo el rollo. Porque, ah, es correcto, tiene a Di María de vuelta en el Benfica. O sea, tiene a Di María ahí. Entonces yo voy, pero yo voy por la sociedad. Vamos a ir con el Inter y la Real Sociedad de Carlitos Vela. Ya sé que ya no está ahí, pero X. Entonces, vamos por el Inter y la sociedad. Nada más para llevarle la contra al chat. Grupo E. Este grupo también está pesadito, ¿eh? Este equipo, o sea, estos equipos también fuera del Celtic. Honestamente, con todas mis disculpas. ¿De dónde es? De Escocia, ¿no? El Celtic. El grupo E tiene al Feyenoord, al Atlético de Madrid y a la Lazio, güey. La Lazio que el torneo pasado de la Serie A hizo un muy buen torneo. También la Lazio. Y el Feyenoord también, pues, también hizo un gran torneo, güey. Mi cerebro dice, mi cerebro y mi análisis clínico dice, Atlético de Madrid y Lazio. Mi corazón quiere que sea Atlético Feyenoord. Aunque en una de esas, la Lazio hasta termina primero, ¿eh? La neta. En una de esas, la Lazio hasta termina primero. ¿Yo por qué me gusta el Atlético y el Feyenoord de Santi Jiménez? Pero mi corazón dice Atlético de Madrid, Feyenoord. Pero mi cerebro dice, Lazio Atlético de Madrid. Pero ojalá el Feyenoord de Santi Jiménez tenga una buena temporada. Y ojalá Santi Jiménez tenga una buena temporada en Champions. Y ahora sí, llegamos al grupo de la muerte, Padre Santo. Este grupo, la neta, no ma... El grupo, no puedo decir el grupo de la... De la... En TikTok, ni en Twitch, ni en ningún lado. Así que vamos a decirle el grupo de la... Denme ideas, chat. ¿El grupo de la qué? El grupo de la... El grupo de la... A ver... No sé, güey. ¿Cómo le puedes decir un grupo difícil? El grupo... El grupo chatado, vamos a decirle, ¿no? El grupo chatado. El grupo de los chatados. El grupo prime. El grupo F. El grupo F tiene al PSG, al Dortmund, al Milan. El grupo del Undertaker. Bien ahí, bien ahí. PSG, Dortmund. Qué grande, qué grande, Joffrey. El grupo F. El grupo F en el chat. Es correcto, por eso es el F. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí, me gustó, me gustó, me gustó. El grupo F en el chat. Tiene al PSG, al Dortmund, al Milan y al Newcastle. El grupo árabe. PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. A la madre, este sí está difícil, güey. Pero muy difícil, güey. La ex estrella del Milan, Tonali, juega para el Newcastle. ¿Es correcto? El Dortmund, ya sin su estrella, que se fue al Real Madrid. Sin Bellingham. PSG, que también se armó bien el PSG, honestamente. Se armó bien. El Milan también se armó bien. Bueno, no con tantos nombres, pero parece que reforzó posiciones en las que sí le iba a doler. Madre santa, güey. Este es difícil, eh. Este es complicado. PSG tiene a Mbappé. Ya no tiene a Neymar, ya no tiene a Messi. Mbappé se queda en el PSG. Entonces, el PSG está urgido de avanzar de ronda. Entonces, no sé. El PSG de Mbappé, el Milan de Leao y Pulisic, o el Newcastle. Se le lesionó el 10 al Newcastle, ¿no? O no, la estoy cagando. Ah, no, el que se había lesionado era el del Brighton. Porque el Newcastle tiene al Mirón, ¿no? También. Tiene al Isaac. Madres, güey. No sé, aquí sí está muy difícil. Me voy a mojar por decir uno. Los que me gustaría que avanzaran a mí. Me gustaría que avanzaran... Mira, el PSG yo creo que avanza sí o sí, honestamente. O sea, yo creo que el PSG sí va a avanzar. Y entre los otros tres, a mí me gustaría que avanzara el Newcastle. Yo soy muy del Dortmund, pero al Chile... Yo no le veo al Dortmund para competir más adelante. Entonces, yo diría que el Newcastle. Me gustaría que avanzara el Milan también. Pero es que me gustaría que avanzara el Newcastle, efectivamente, porque es el de Santiago Muñez. Hicimos una película de un mexicano alrededor de él. Este es que este Milan Newcastle está difícil. Yo creo que el Milan tiene más experiencia, pero el Newcastle juega bien, güey. Mira, nada más por sacar algo nuevo. PSG Newcastle, ¿ok? Árabes avanzan. Grupo G. Manchester City, Leipzig. Estrella roja, ni siquiera lo había escuchado. Y Young Boys. Este es fácil. Yo creo que avanzan Leipzig y Manchester City. No tanta complicación. Luego puede suceder cualquier cosa, pero yo creo que el grupo G. Manchester City top, número uno. De Guardiola. Y el Leipzig. Todo bien. Ahí todo bien. Y grupo H. Barcelona, Porto, Shakhtar. ¿Y quién? No las llevo, güey. ¿Quién es ese equipo? Aquí tengo el Zoom. Y los Ambers. Si todo sale como debe de ser, si todo sale como debe de ser. Y el Shakhtar no le pone una chinga que de repente siempre se desata el Shakhtar y le gana a todos los equipos del mundo. Sería Barcelona y Porto, honestamente. Me parece que el Barcelona sí está obligadísimo, como dices, a ser primero del grupo. El Porto yo creo que también está obligado a avanzar. Aunque luego te digo que el Shakhtar avanza y se logran cosas muy cabronas. Entonces, yo creo que el Porto y el Barça, sin pedos. Ah, es el equipo que eliminó a Orbelán y a Pizarro y Almeida. Pues bueno, ahí quedaría. Yo creo que el grupo más difícil, sin problema, es el grupo F. La neta, los dos que vencen de ahí van a estar muy perros. Creo que ese grupo va a ser de lo más entretenido. Ojalá que no nos fallen. Luego, el otro grupo que veo muy peleado es el grupo D, de Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. De ahí, el otro grupo más peleado que veo es el grupo E, con el Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Y ya de ahí, los demás creo que todos tienen muy claro, a excepción del grupo B. Me parece que el grupo B también está muy cerrado. Es más, peligro y el grupo B está más cerrado que el E. Que el E. O sea, que el E. Porque creo que el Celtic sí no está al nivel de la Lazio, Atlético de Madrid y Feyenoord. Pero en el grupo B, creo que el Lens y el PSV y el Sevilla pueden estar a la altura de ellos mismos. O sea, estar en un espejo bastante similar. Yo creo que el Sevilla está un poquito por arriba, históricamente, del PSV y del Lens. Vaya en cuanto a los resultados. Pero yo los veo muy ahí. Yo los veo muy ahí. Al Sevilla, PSV y Lens. Al Arsenal sí lo veo un escalón por encima de ellos. Pero igual, puede pasar cualquier cosa. Pero creo que ese grupo es de lo más peleado junto con el grupo D. El más peleado es el grupo F. Y luego después del B y el D, el grupo E. Los demás yo creo que tienen bastante claro sus favoritos. Y se van a disputar algo bastante cerrado. Muy bien estos grupos. Me gustó lo del grupo F. Pobrecitos, de ahí va a salir un equipo bastante bueno. Dos equipos bastante buenos se van a quedar fuera. Entonces, a ver qué pasa. Vamos con el Feyenoord de mi corazón, con el Santi Jiménez. Y a ver qué sucede. ¿Cuál es su grupo favorito? El F. Yo creo que es el grupo favorito de todos. Y honestamente, ¿quién creen que gana esta Champions, banda? Yo creo que habrá bicampeón de Champions. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Me lo dejan en los comentarios. No olviden que transmitimos en Twitch todos los días en las tardes. Y que los quiero mucho. Suscríbanse, compartan y comenten algo. Porque eso nos ayuda mucho a crecer el canal de la Esquiperneta. Los amo. Ya le iba a cagar, ya iba a detener el stream.